¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para darle ese buff extra del 5% Vámonos a la zona de entrenamiento A ver los ataques y efectos Y lo que esta unidad de One Piece puede hacer por nosotros en el mapa Ya estando por acá en la zona de entrenamiento Nos damos cuenta de que One Chan es starter Solo 500 de dinero colocándolo en el mapa A nivel 135 empezamos con un año inicial de 21.000 Rango de 48 atacando cada 6 segundos Con una OE super cerrado Esta sería la unidad Y la verdad es que está muy bien diseñado Tiene una pose característica En este caso no solamente está ahí todo tiesote Me gusta que tenga su pose especial Y pues su ropita La tropa está muy bien, está muy god Ojalá las animaciones también estén chidas Vamos a ver sus primeros ataques Le voy a colocar algunas unidades que entren a su rango Y por ahí estaría cuando ataca Ese sería su primer ataque Banda literal se lanza como bailando hacia las tropas Crea como un remolino precisamente donde estaba la unidad Como con rosa, con algunos círculos negros Y empieza a girar atacando a las unidades Está bonito porque es como unos pasos de ballet O algo así Se ve muy chido La primera mejora lo va a dejar con un daño de 66.900 Mismo rango, mismo spa Y en la siguiente tenemos una ataque que se llama Distracción A Que nos va a dar un poquito más de rango Nos va a hacer más lenta la unidad por un segundo Pero nos va a aguantar bastante el daño Si lo mejoramos Dejamos a la unidad con un daño de 307.000 El rango de 78 Atacando cada 7 segundos Y en este caso su AOE se hizo más grande Ahí está el efecto Como que crea una distracción literal Y empiezan a salir manos de donde estaba su unidad Bueno, de donde estaba originalmente Y son las que atacan O sea, como que literal usa su cuerpo para distraerlos ¿Tiene la cara de Luffy, bro? ¿Está chido? ¿Qué como? Bueno, lo que tenía esta unidad Es que su fruta hace que pueda cambiar su rostro Con los enemigos En este caso tiene la carita de Luffy Y empiezan a salir las manos por acá Y son las que atacan a las tropas Está good La siguiente mejora lo deja con daño de 704.000 Mismo rango, mismo spa Y en la siguiente tenemos la distracción B Si lo mejoramos, ya maxiado Dejamos al Bonchan con daño total de 1.27 millones Rango de 108 Atacando cada 7 segundos Solamente unidades terrestres Y ahora su animación cambió totalmente banda Como que se le pone la cara del Venom Es lo que veo Y lanza a varios marines A que ataquen a las tropas Veámoslo otra vez Quiero ver bien esta animación Ahí está Se le pone la cara de Venom E invoca a varios marines Con diferentes tipos de armas Y pues son los que atacan a las tropas Está muy bonito, güey La animación está muy chida Sobre todo eso de que le cambie la cara A este personaje La verdad es que les quedó muy good Vamos a darle un buff con Idol Porque la unidad está baratísima Así que le vamos a dar un buff del 250% Dejándolo con daño total de 4.47 millones Rango de 108 Igual atacando cada 7 segundos La unidad nos costó 40.000 Maxiar la banda Está muy barata Estoy dando cuenta de que las unidades De estas cajas de Navidad Son muy parecidas En cuanto a su daño O sea, básicamente las estadísticas Son un copy-paste A lo mejor cambian por muy poco Sobre todo como el SPA Tal vez el rango Tal vez con unos 100.000 o 200.000 En el daño Pero en general es lo mismo Se parece mucho a las estadísticas De la Anita Max Win Y también del Tyson El AOE circular Se mantuvo muy pequeño Pero yo creo que su rango de 108 No está para nada mal Banda El precio sobre todo Es en lo que más se parece En 40.000 50.000 por ahí Que te cuesten Yo creo que podrás maxiar fácilmente A los 8 Ya al final Si le damos un buff Con Iwatch Del 300% El buff de categoría Del 20 por Broly Y el 5% por el Orbe Dejamos a One-Chang Con un año total De 5.11 millones Rango de 129 Atacando cada 7 segundos Solamente tropas terrestres Si colocas A las 8 unidades Bueno A las 8 copias De esta tropa Estarás haciendo alrededor De unos 42 millones Más o menos Si no me equivoco Yo creo que unos 40 millones 41 millones Por ahí Más o menitos Pues está normal Yo creo que la tropa No entraría al meta Sinceramente Pero Simplemente por tenerlo Como por colección Yo creo que vale la pena Recuerden que la tropa Es totalmente tradiable Lo chido es que la unidad No tiene mucho valor Así que básicamente Cualquiera podría conseguirlo Y claro Tener estas animaciones En el mapa Atacando Se ve muy interesante Y pues bueno Ese fue el chat El Bon-Chan El número 2 Esta unidad de One Piece Que ya por fin Tenemos dentro del juego Que yo estoy más que contento De que hayan agregado Por fin A nuestro inventario Se tardaron un poco En abrir las cajas Pero pues ya mínimo Valió la pena Sobre todo Por este tipo de tropas Dejen en los comentarios Si ustedes ya lo tienen Si sabían que existía Esta unidad Si en algún momento Pensaban que estaría Dentro de Alistar Espero que metan Más tropas de One Piece Como esta Ya que yo en lo personal Le tengo mucho cariño A este personaje No he visto mucho One Piece Pero los pocos capítulos Que he visto Me encariñé bastante Con la actitud De esta unidad Igual Forma bandita Ahí les dejo el dato Para el que lo quiera conseguir Bueno lo pueden obtener Por el sistema de tradeos O creo que todavía Puedes abrir Esas cajitas de Navidad Al menos en el momento En el que estoy grabando Este video Todavía en Mundo 1 Puedes comprar algunas Ojalá que te salga Esta tropa Y lo consigas Muchísimas gracias Por ver el videito Banda No se olviden De darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Tomen agüita Adiós Chau Chau